El fin, muy cerca está Lo afrontaré serenamente Ya ves que sigo así Te lo diré sinceramente Viví la intensidad Y no encontré jamás fronteras Si bien todo ello fue a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuese importante Tomé solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Y así lo he de seguir A mi manera Tal vez reí Tal vez lloré O tal vez perdí Y ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Y todo fue Puedo decir A mi manera Quizás Yo despecié Aquello que No comprendía Quizás También dudé Cuando mejor Me divertía Y hoy sé Y hoy sé Que si me fui Y que afronté Ser como era Y así Lo he de seguir A mi manera A mi manera Porque sabrá Que un hombre al fin Conocerá Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir No hay que llorar Ni hay que fingir Puedo llegar Hasta el final A mi manera Así es como hay que vivir Cada uno A su manera